Es cierto que hemos cambiado, pero tú más, te volviste adicta a la cirugía estérdica. Yo estaba enamorado de ti cuando eras gordita y no cabías en los selfies. René, Cervé, Vuelve, Ver, René, Cervé, Vuelve, Ver, René, Cervé, Vuelve, Ver, Ver, soy incapaz de escribir tu nombre sin antes buscarlo en el Google. Estaba enamorado de ti cuando eras gordita y feliz. Estaba enamorado de ti, René, Cervé, Vuelve, Ver, me siento estafado, me siento engañado, ¿por qué no? No te reconozco en las fotos que han salido en la pronto. René, Cervé, Vuelve, Ver, René, Cervé, Vuelve, Ver, estaba enamorado de ti cuando eras una actriz gordita y feliz. Estaba enamorado de ti, René, Cervé, Vuelve, Ver, Estaba enamorado de ti, René, Cervé, Vuelve, Ver, Estaba enamorado de ti, René, Cervé, Vuelve, Ver,